¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Sí, sí, yo sé, yo sé. Tengo un chalequito de esos que ocupan los bailarines de Salsa Clave, ¿verdad? Y los hermanos Flores. Ayudando de princeso. Hoy está haciendo un calor. Estamos casi creo que a 35 grados aquí en Europa. Bueno, aquí en el norte de Europa. Miren, vea usted esto. Vamos a ir a un comunicado de nuevas ideas, pero no solamente quiero mostrarle eso, sino también la imagen de nuestro buen amigo y fiel suscriptor Emilio Corea. ¿A dónde estarán mandando a Emilio Corea? Es una foto muy simbólica. Lo estarán mandando a comer miércoles. Mira, le dice, Emilio, ¿ves allá? Sí, va. Anda a comer mierda de allá. Me da risa porque he visto esta foto en muchísimo lado. Mira, aquí está nuestro amigo Herbert que le pone, ¿para dónde estará mandando al señor Emilio Corea? Bueno, le cuento un poco. Pues sucede de que andan en una, en campaña, como usted sabe, andan buscando los votos a como de lugar. Hemos visto a un Norman Quijano muy activo. Hemos visto a distintos personajes de la política regalando ya los cartones, semitas y toda esa cuestión. Pero bien, familia, la cuestión es que aquí debemos de ser mucho más conscientes. Si usted es precandidato o candidato, quédese en casa. Busque la manera digital para ir, para llegar hacia donde están los afiliados de nuevas ideas. Quiero que usted vea en este momento, ve cuántas aglomeraciones hay. Usted puede usar mascarilla, disminuye el riesgo, pero el riesgo sigue ahí. Cuando usted toca algo, cuando se pasa también a través de los ojos. Si usted no lo sabe, pues ahora ya lo sabe. Por eso es que el presidente sale con lentes también, no crea que es estilo. No, sale. Y estas cosas hacen que el riesgo vaya en aumento, vaya en aumento. Y bueno, pero ARENA obviamente no puede perder la oportunidad de hacer propaganda en la mascarilla de ARENA. Así que familia, pero esto no es todo. Y esta es la diferencia entre ARENA y en nuevas ideas. Que ARENA le vale verga, porque a ellos lo único que les interesa es el poder, el poder. Ustedes les presenté el video donde la gente empieza a vender su plasma a la gente para salvar vidas. El pensamiento arenero que tienen ya está infestada en nuestra sociedad. En cambio, nuevas ideas. Aquí tiene un comunicado. Si usted es candidato de nuevas ideas y no ha leído esto, aquí se lo voy a leer. Vea usted la diferencia de lo que es ARENA y de lo que es Nuevas Ideas. Nuevas Ideas vio que algunos de sus candidatos andaban haciendo aglomeraciones, haciendo meeting y haciendo campaña. Entonces, Nuevas Ideas le dice a todos, tres prohibiciones. Promover o participar actividades de la campaña interna que reúnan a más de 10 personas. Realizar visitas casa por casa. Realizar reuniones de trabajo en las que se incumpla cualquiera de las unidades sanitarias divulgadas, en cualquiera de las medidas sanitarias divulgadas por el Ministerio de Salud. ¿Usted está viendo la calidad de este mensaje? Este mensaje lo que nos está diciendo es a Nuevas Ideas no nos interesa en primer lugar la campaña política. A lo que a nosotros nos interesa es el pueblo salvadoreño. Y créame que un partido político ponga primero al pueblo salvadoreño y no andar en campaña. Vale la pena luchar por estos ideales. Vale la pena. Así que, ahí está. Mientras tanto en arena los envían a andar haciendo meeting, pero Nuevas Ideas le dice a sus candidatos. No, primero es la salud del pueblo y la suya. Usted quédese en casa. Usted no ande haciendo ese tipo de cosas. Esta es la diferencia entre un partido que busca el poder político a costa de la muerte de los salvadoreños, la vida de ellos es un partido político que quiere llegar al poder, pero no poniendo la vida, no poniendo en riesgo la vida y la salud de todos nosotros los salvadoreños. Esa es la diferencia. Hay una diferencia abismal. Mientras Nuevas Ideas piensa en la población, arena tira a sus diputados a hacer aglomeraciones en las calles y son ellos los que promueven eso. Usted tiene ahora una decisión o elige la muerte y bota por arena y haga aglomeraciones con ellos o elige la vida que es con Nuevas Ideas. Muchas gracias por todo, familia. Ahora le hago una pregunta. En esta imagen que usted ve, ¿a dónde cree usted que están mandando a Emilio Corea? Deje sus comentarios abajo y después los vamos a dar lectura. Hasta pronto.